¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que ya están conectados, los que se van a estar conectando, entonces estamos por acá haciendo un en vivo en el caserío Tacaná de San Gil de Fonsixtahuacán, donde pues los vecinos de esta comunidad ya están con los preparativos, ya que el día de mañana pues estará llevando lo que es la inauguración de agua potable acá en este caserío. Por lo tanto pues desde horas de la mañana empezaron con las actividades, hoy ya vemos acá ya diferentes comisiones que les corresponde, ¿verdad? Ya con los preparativos, sin lugar a duda pues nos vamos a encaminar hacia donde se está llevando pues ya algunas de las actividades, ¿verdad? Entonces el día de mañana a partir de la madrugada pues iniciarían las actividades, ya a partir de más o menos a las 10 de la mañana está programado lo que es ya el recibimiento de las autoridades para el acto de inauguración. De esta manera entonces estamos ubicados acá en el campo de fútbol del caserío Tacaná, donde pues observamos entonces la gente ya con los preparativos y sin lugar a duda pues hoy ya con uno de los reces que la comunidad hizo pues la compra, ¿verdad? El cual estamos por acá, ¿qué tal profe? Por aquí ya con los preparativos, ya mire ya con los preparativos, ¿verdad? Con el destazamiento de una res, ya que esto va a ser repartido para el día de hoy, así de esta manera entonces la comunidad del caserío Tacaná pues están con esta actividad hoy. Antes pues de esto también contamos con una marimba que sin lugar a duda pues también viene a alegrar y vamos a entrevistar por acá. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, pues estamos acá en vivo, ¿verdad? Para llevar un poquito de la descripción de las actividades que se están llevando el día de hoy, previo a la inauguración el día de mañana, ¿verdad? Creo que sin lugar a duda pues empezaron las actividades desde horas de la mañana al día de hoy. Bueno y buenas tardes a todos ahí que en un momento a otro nos van a estar observando. Ahí a través de la página de Facebook, así también en la página de transmisión Provela. Gracias por apoyarnos ahí el compañero Marco Antonio Velázquez. Pues pues hoy simplemente es apoyarnos porque en realidad el mero día de la fiesta será para mañana, para mañana. Es para mañana la transmisión, así es de que según de acuerdo ahí los usuarios, ahí del comité también quedamos de acuerdo. Pero por el momento es de que nos apoyarnos un poquito de espacio y quizás no, todo eso es cuando inició esta actividad, pero eso se empezó desde las 6 de mañana ya en el nacimiento de agua. Ah, con los preparativos. Entonces allá en Granadillo, bueno, para explicarle un poquito lo que es este proyecto, más que todo nosotros hicimos el nombre de este agua potable. Y hoy fuimos ahí ya a empezar la actividad porque es el, en la inauguración será para. Entonces ahí, gracias ahí los compañeros, como cuatro muchachos ahí en los Estados Unidos apoyaron este, esta actividad principalmente por donarnos ahí parte económicamente en la compra de un ganado. Entonces ahí está el compañero Alfonso Morales Felipe y al compañero Nicolás Morales Felipe, son los dos hermanos. Ahí viene un primo de ellos que se llama Erwin Eduardo Morales, el supuesto, que pasa descanso. El final papá se murió allá en Estados Unidos, tal amigo, es un primo mío Juan José y también está el compañero Carlos Enrique. Ahí los cuatro muchachos que apoyaron este, más el compro de este ganado y gracias a los usuarios también. Ahí está la familia escuchando y también el apoyo de la marimba. Un amigo que es don Juan Felipe, domingo allá en Estados Unidos. Pues gracias ahí por darles los espacios, ahí con este apoyo también, pues únicamente. Ah, gracias. Ahí el servidor Armando Morales Sales, el secretario del comité de agua potable de Chepernado. Ahí estamos. Gracias. En un momento vamos a pedirle algunas palabras, profe. Solo queremos enfocar acá el ganado que estaba mencionando, parte del comité. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 De esta manera se están llevando las actividades acá, los que por ahí me están escribiendo directamente a través de la página y también los que escriben a través de la cuenta personal. Por ahí saludos, entonces estamos por acá en el campo de fútbol del caserío Tacaná, donde pues ya se está llevando esta primera actividad. Pues ya lo decían parte del comité de que hoy pues fue programado algunas actividades allá en el nacimiento del agua potable que proviene del granadillo de acá de Ixtahuacán, el cual también pues en la tarde de hoy pues los que apoyaron en la compra de este... la compra del res que hoy ya se está destazando, ¿verdad? sobre la compra del ganado que ellos mencionaban. Y pues también acá se encuentra la marimba, Marimba Alma Ixtahuacaneca. Ah, sí, lo han escuchado, ¿verdad?, en alguna de las actividades. Entonces se encuentra la marimba Alma Ixtahuacaneca, alegrando pues acá con todos los vecinos del caserío Tacaná. Recuerde que mañana será la inauguración. Que mañana será el ningún caso de la tierra para ser un husky. Recuerde que mañana será el primer lugar con los vecinos del caserío Tacaná. Hay que ir a un lado con los vecinos del mamá. El primer lugar con el granadillo para ser una granada política. Y ya lo han escuchado, ¿verdad? En el otro lugar con los vecinos del mamá. ¡Peroa que lo han escuchado! Un poco más antihuana con los vecinos del concepto de la comité de la tierra para las actividades. Gracias por ver el video. 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 Bueno, de esta manera entonces estamos observando allá el estase de este ganado. Pues ya lo mencionaba nuestras autoridades de acá de esta comunidad. Y la mañana es el día indicado de lo que es la inauguración del agua potable. Pero hoy pues ya se encuentran los vecinos apoyando allá con los preparativos. Así que mañana también se encontrará con las autoridades del municipio en la presencia de ellos. Y mañana pues también habrán las actividades así que pendiente también de nuestra transmisión, nuestra cobertura el día de mañana a partir de las 10, 10 de la mañana entonces por acá en este mismo lugar estamos ubicados acá en el caserío Tacaná de Ixtahuacán. ¡Gracias. Gracias. 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 Ixtahuacán. A través de la página de la mañana a través de la página de la mañana a las 10 de la mañana así que pendiente pendiente de las actividades el día de mañana hoy estamos haciendo un preámbulo de lo que se está llevando en esta tarde muy especial así que ya observamos también ahí lo que es esas actividades los preparativos también lo que es el nixtamal preparando ya el maíz verdad para ya prepararlo para coserlo y ya listo para mañana así que ya está listo para mañana así que ya está listo para mañana así que ya está listo para mañana así que de esta manera estamos compartiendo con ustedes hoy estamos acá en el caserío tacana de San Ildefonso Ixtahuacán ya pues estaba mencionando por ahí los que ya tarde se conectaron se están conectando pues estamos acá en el caserío tacana de San Ildefonso Ixtahuacán en el campo de fútbol recuerde que mañana será ya lo que es la inauguración del agua potable este es lo que se está se está desarrollando entonces y ¡Gracias! 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 Ahí al encargado de estazar lo que es el ganado que los vecinos pues compraron pues ahí nos mencionaban que también hay quienes aportaron, ¿verdad? Quienes patrocinaron pero sin lugar a duda mañana, mañana vamos a estar escuchando los detalles en lo que es el acto de inauguración, ¿verdad? Creo que ahí las autoridades tienen preparado algo para dar a conocer los detalles de cómo se ejecutó el proyecto Verdad y la presencia de las autoridades. De esta manera, entonces, estamos por acá llevando la cobertura en esta tarde muy especial. Mañana pues ya estaremos transmitiendo a partir de las 10 de la mañana. Así que denle seguir a la página y así no se pierda de los contenidos porque durante esta semana tenemos actividades. Así que saludos también a la gente de Colotenango. Ya próximamente estaremos por allá con ellos. Así que saludos especiales donde quiera que nos andan visualizando. Estaremos aprovechando el saludo respectivo para cada uno de nuestros amigos que están conectados en esta tarde. Así que saludos por ahí a quienes también ya compartieron esta transmisión. Se le agradece y a todos los que ya dejaron el comentario de Luis Maldonado. Saludos especiales, Ismael Oscar. Saludos desde Ixta por acá. Foy for Mayer, Florida. Ahí está visualizando. Saludos también aquí viendo desde Memphis, Tennessee. Dice Simón de Simón. Saludos ahí a Alfonso Velázquez. ¿Dónde es mi compa? Estoy viendo acá, dice por acá. Estamos en el caserío Tacaná de San Ilefón de Ixta Huacán. Acá en el campo de fútbol también se ha desarrollado diferentes actividades, en especial lo que es el fútbol. Estamos por acá y mañana, mañana pues serán lo que es el acto de inauguración del proyecto de agua potable. Saludos acá en Alecho Lechito. Alecho Lechito, María Gómez Ramírez. Saludos desde Alabama. Acá visualizando a Alex Miguel. Saludos ahí especiales para Alex Miguel. La César Ramos. ¿Dónde es? Pues ya había mencionado. Es acá en el caserío de Tacaná de Ixta Huacán. A López Pérez. Unzón, te vas Ángel mío, dice por acá. Bueno, vamos a tratar de preguntar a los señores de la marimba Alma Ixta Huacánica. Saludos especiales. Entonces, Lecho Lechito, dice por ahí María Gómez. Saludos especiales a Ramos Leiva. Saludos a Elizabeth López y también a todos los que están dejando su comentario. Así que de esta manera entonces vamos a seguir otro momentito por acá. Recuerde que mañana, mañana es el día muy especial. Gracias. 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 La invitación. La invitación que se pueden conectar y visualizar de las actividades que se van a estar desarrollando el día de mañana. Sin lugar a dudas sin faltar ahí la marimba, nuestro instrumento nacional el día de mañana. Mañana pues ahí los vecinos que nos escuchan cerca del caserío Tacaná, escucharán ahí los cohetillos, verdad, en la mañana y como también durante el día, pues ya saben entonces, mañana pues será lo que es el acto de inauguración. Profe, buenas tardes. Ya todo listo, verdad, ya culminó lo que es el destase de lo que es el ganado, verdad, que ya estaba destinado para el convivio el día de mañana. Algunas impresiones, verdad, algunas invitaciones para mañana. ¿Cómo van a estar las actividades? Mañana es el mero día de la inauguración del vital líquido que es el agua. En primer lugar, mañana se vienen las autoridades quienes apoyaron en ejecutar el proyecto de agua potable, pues principalmente el señor alcalde va, se va a hacer presente mañana el señor ingeniero del CODE del Consejo Departamental de Huehuetunango y el ingeniero de obra o de la empresa, pues Nimoy Chin, es el que trabajó para la introducción del agua potable. Entonces, precisamente vamos a agradecer la presencia de ellos mañana para poder entregar el agua, pues Nimoy Chin, pues la inauguración del agua, pues es la entrega del agua a nombre de la comunidad de Tacaná, pues eso, eso es para, eso es la actividad de mañana. Entonces, también estamos agradeciendo la presencia de Provela aquí por la presencia y transmitir el mensaje hacia los paisanos y amigos, compaderos que viven o están trabajando en los Estados Unidos, quienes colaboraron amistosamente su granito de arena, pues yo creo que un amigo profesor ya les digo, pues quienes son, pues también lo repito, un mi hijo que es Carlos Enrique Felipe Domingo, colaboró con su granito de arena, mi nieto, Erwin Eduardo Morales Felipe, tal Nicolás Morales Felipe y Alfonso Morales Felipe, que con ellos, con sentimiento, con conciencia, con amor y cariño, ellos pusieron su granito de arena, pues principalmente, pues principalmente, le estamos agradeciendo, y otro amigo y paisano que se llama Alfonso Morales Felipe, que él colaboró con Quinez Getzales para comprar unas bombas, unos cohetes para dicha actividad, pues entonces, esta es la, la fiesta que se va a llevar a cabo, mañana jueves 15 del, del mes de diciembre, entonces, ahora, pues, ni modo, estamos contentos, felices, y agradeciendo principalmente, estos amigos, compaderos, pues, que trabajan en los Estados Unidos, y ojalá que Dios les bendición, les da muchas bendiciones a ellos en el trabajo, y que trabajen tranquilos y contentos, porque no solo estos señores colaboraron, también otros que pusieron otros sus granitos de arena, pues, pues, de mi parte, o de parte del comité, principalmente yo, como presidente del comité, don Roberto Felipe Ordóñez, entonces, y mis demás miembros del comité, estamos agradeciendo a esos amigos y paisanos, ojalá que trabajen tranquilos y contentos, y ven a través de las vías satélites, esa transmisión, y ojalá que llegue hacia sus rentas, donde están ubicados, sí, únicamente paisanos, de, que trabajen en los Estados Unidos. Eh, una pregunta, ¿cuántos usuarios, más o menos, son beneficiados de este proyecto? Eh, beneficiarios somos 43, 44, con el salón comunal, o de la iglesia católica, también, también esa iglesia, el salón, ¿cómo se llama? O de la iglesia católica, más que todos, los que pertenecen a esa religión, también, van a tomar parte del vital líquido. Eh, pues, nos estaba comentando, también, acá, parte del comité, de que el proyecto, pues, es traído, aquí cerca, ¿verdad?, del Granadío. Sí, es de parto del Granadío, Ixtahuacán, sí, ese es donde se trajo, pues, desde el nacimiento, ahí, del Granadío, y hasta acá, en el castillo de Tacaná, llegó el vital líquido. Ah, bueno, entonces, ahí estamos, entonces, gracias, ahí, por, eh, la descripción, mañana, esperamos, ahí, todos los paisanos, especialmente, los que, eh, están radicados, allá, en Estados Unidos, y no pueden estar, pero mañana, estaremos transmitiendo, a partir de las 10 de la mañana, acá, en este mismo lugar, se va a llevar la actividad, o, aquí, frente, el, ah, bueno, frente al salón, de este, de esta comunidad, mañana, entonces, eh, los que, ahí, están conectados, la invitación, entonces, para mañana, ya, ya, habrá caldo de res para mañana, al mediodía, ¿verdad?, exactamente, así es, caldo de res para todos los que van a estar presente acá, ¿verdad?, exactamente, así es, bueno, entonces, con de esta manera, entonces, llegamos a concluir, mañana los esperamos en nuestra transmisión, nuestra cobertura, o hay algo más que agregar, este, ojalá que mañana se presente, pues, eh, la transmisión mañana, y para que, se dé cuenta, ahí, todos los amigos, y paisanos, que viven en todas partes del país, y los que viven, o trabajan, en, en, ¿cómo se llama?, en, países lejanos, pues, ahí, donde están trabajando, los amigos, y paisanos, de este pequeño, caserío, Tacaná. Ahí estamos, entonces, llegamos a concluir esta transmisión, gracias, ahí, a los que dejaron, pues, su comentario, los que compartieron, mañana, pues, ya saben, que hay una cita, acá, en esta comunidad, para poder visualizar, eh, las actividades, y, en especial, pues, el acto de inauguración del proyecto, ya, eh, pues, eh, hemos concluido, con nuestra cobertura, será, pues, hasta el día de mañana, gracias, saludos, buena tarde, y, pues, eh, buen descanso a los amigos que ya terminaron la segunda jornada, o solo por la primera jornada, de la hora, en diferentes lugares, buena tarde, con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!